Bueno, pues vamos a ir terminando ya esto y vamos con un tema que muchas de vosotros no conocéis os me habéis visto cantarlo alguna otra vez pero no es una copia muy conocida así que vámonos con todo se acabó ¡Vamos! ¡Arriba esta zona! ¡Ale! 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 ¿Dónde? ¿Dónde están los ojos que al verme brillada como dos luces? ¿Dónde? ¿Dónde están los labios que ardiente a los míos cubrían de besos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las manos que limpias mi tierra subjaban mi cuerpo? ¿Dónde? ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está la vida muestra? Para la razón se acabó Baby de tu vida que yo daré por perdida La batalla de tu amor Que para esta bandera con lo que te querido Contenta que decirte que todo, todo se acabó ¡Hey! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver el inicio! ¡Se acabó! Existe un tiempo vacío que llenó de lastido a mi corazón ¡Se acabó! Tuaje muy solante es un cuchillo diante para la razón ¡Ay! ¡Vamos a ver eso! ¡Se acabó! ¡Con lo que te querido! ¡Venga que decirte! ¡Ay! Y todo, todo se acabó, y todo se acabó, todo, 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 se acabó. Muchas gracias. Espero que hagáis disfrutado, que sea la mínima parte que he disfrutado yo. Pero con el corazón, la tienda me por hora, siempre os llevaré a querer irme. ¡Viva el genio de Estepona!